¡MARFOYS! ¡Bienvenidos y aís todos a nuevo vídeo de Cesebro! El día de hoy vais a flipar y lo primero de todo Yo he visto la pasta y digo Es verdad que vendí todo lo que tenía para recordar Lo que había pasado en el último vídeo Total que me ponga a investigar un poco Empieza a ver si ha habido algún tipo de cambio Y cuando me meto en mi inventario recuerdo que aún tengo Un cuchillo aquí para empezar el vídeo de hoy Ganando pasta, o sea esto es increíble Entonces no sé si retirármelo ya del tirón Vamos a mirar un momento el precio que cuesta Antes de hacer la locura, porque ya sabéis que hay que ser gilipollas Para sacarte algo que cuesta más Aquí no está ¿No está el eslocter? ¿No está el eslocter? ¿No lo tienen? ¿Vale? ¿Y qué pasa si le doy a retirar? Bug, bug encontrado Retiramos Cuchillo que no tienen en la página A ver cómo se apañan Bueno, hay una cosa que sí que tengo un poco de miedo el día de hoy Y es que directamente siempre que vengo con dinero Que ya es ganado 100% Paseo lo que pase No perdemos de nuestro dinero Siempre juego un poco más y da de olla ¿Cuál es la diferencia? Que no vamos a perder dinero Lo que pasa que podemos dejar de ganar Y eso siempre nos dura enviando, tío Pero si no lo tenían Me parece increíble Qué bien trabajo hace seguro Se está convirtiendo en mi página favorita Lo dejo ahí Recordaros como siempre amigos Que en la descripción del vídeo Encontraréis la página de CS Bro Muy importante Da igual que entréis desde el enlace o no Lo importante es que cuando entréis en la página Y le deis al botón de añadir Para meter pasta Para abrir cajas Podéis utilizar el código del canal Que os dan un 5% Y con el que siempre repito Que yo no gano nada Es solamente para vosotros Os aplicáis Y en vez de poneros que ya lo has utilizado Pues os darán No me lo puedo creer Oye, ¿me he colado y lo tenían? ¿O no me he colado? No entiendo nada No entiendo lo que acaba de pasar Me acuerdo de sacar este petardo de cuchillo By the face Increíble Así que recordadlo Código Poker Os dan 10% de bonus A la hora de depositar De cualquier Perdón 5% de bonus Y os lo dan al depositar De las 100 métodos de pago Que tiene Zen Visa Mastercard Paypal PaySafecard Skins de contraestrade También en esta sección Criptomonedas Y todo esto en esto Dicho esto Os quiero mucho Y vamos a ver Qué es lo que pasa el día Ha venido María Un segundo ¡Mari! Me pillas ahora mismo En la intro de un vídeo Escúchate el audio que te han dado ¿Vas a flipar? Ahora te lo cuento bien Bro Que estoy en mi casa Estoy aquí Grabando De repente tocan la puerta De mi habitación Pon, pon, pon Y digo Hostia, María ha vuelto ya Que se había ido a hacer cuatro cosas Y le digo Pasa Y veo que no pasa Y luego ruidos en la cocina Pero ruidos gordos Tío, a ver A la puerta Y no hay nadie en casa O sea, yo me he quedado Perturbadísimo Se lo he contado al editor Pero vosotros ya lo sabéis también Cosas raras que me pasan En mi vida Que de verdad Yo estoy cagado No sé lo que pasa Bueno A ver Tenemos dos opciones Siempre recurrimos a la misma No voy a empezar Con cajas baratas Porque así Me lo paso mejor Y no palmo tanto Pero luego siempre acabo Liándome con Right from the dead Que por cierto El último vídeo Fue espectacular Lo que nos sacamos aquí Es que me saqué algo De por aquí, ¿no? Vamos a abrir una, va Son 75, por favor Llamita, por favor Llamita, por favor Llamita, ven a mí Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí ¡Oh! ¡Frena! ¡Ahí va la madre del topo! ¡Ay, su puta madre! ¡Joder! ¡Hostia! Empezar así ya no me toca No me toques los huevos, tío Que va, que va, que va Pensaba que me caía Te lo juro O sea, en mi mente Parecía que venía del tirón Bueno, Cesebro Ya lo estamos viendo Es una página que se comporta muy bien A la hora de repartir la pasta De verdad Esto, esta mierda Sí, está claro Es que la Glove tiene un 40% No tiene un 66% Vale, ¿y qué pasa si abro 5? Hemos tenido muchos problemas Con esta caja No me voy a calentar, de verdad No me voy a calentar Porque el 3% Te cae antes el 0,8 que el 3% Nos lo dio el último día Entonces igual me he venido Un poco arriba abriendo esta, ¿no? Sí, me he venido un poco arriba ¡Ah, qué imbécil soy! Bueno, vamos a hacer uno Great Con todo esto Esto nos ha costado una pasta Esto nos ha costado 125 Lo que quiere decir Que si hacemos un por 5 Tenemos 122 Sería recuperar O palmar literalmente los 125 Pero confío plenamente En que la hemos perdido del tirón Se viene hasta abajo del todo Damn Si pillamos este vamos ganando Pero claro Si no lo pillamos Vamos palmando 180 Esta va mejor que la de antes Pero se va a pasar también Va mejor, no Va literalmente al mismo punto ¡Eh! Deja de engañarme, perro A ver Cajas que podemos abrir Que últimamente me molen mucho La Georgius Le tengo un cariño especial Case Hardenet Es una idea de olla Pero te puede sacar un troco Lo que el problema es que pillas el 50% Vamos a probar una Suele dar O esta O esta Si salimos de ese bucle Que no sean una AK Battle Scarlet Joder Dentro lo malo No son 10 pavos ¿Sabes? Que aquí esto si que duele Por favor Que no sea ni una AK Ni la maldita No No pelotudo Tío me la juego Me la juego 5 de ellas 500 pavos Tiene que haber un par de cuchillos Como poco Por favor Un cuchillardo del tirón No me la hagas No me la hagas No me la hagas Para 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 Fantonino No está reventada Hostia que estampada Hostia que estampada Hostia que puta estampada Ya puede caer algo de 500 pavos Ya puede caer algo de 500 pavos Me he hecho a llorar No lo quiero mirar Hostia me han caído 4 AK Es como sean las 4 de mierda Hostia que puta F Vale voy a hacer una cosa No, no deberías hacerlo poker Se te va de las manos Hostia vamos palpando una pasta Es que cuando llevas muchos vídeos Seguidos ganando Hay que volver a llenar El bote de las pérdidas Siempre lo digo tío A mi me parece que en CS bro Reparten el 95% De la pasta que entra O sea es una cantidad ingente Bien Vamos Vamos ¿Cuántos es esto? 700 en total 937 Prácticamente todo recuperado Let's fucking go Es que os lo digo de verdad Yo creo que hay como una especie de vaso Donde se van acumulando las pérdidas Se van acumulando Se van acumulando Y cuando llega al tope Explota Y esto es lo que pasa Hostia que maravilla Es que no quiero este arma Entonces lo que podría hacer Es intentar Lo vendo Sé que me duele Me duele Pero vamos a intentar hacer un upgrade De esto En algo que quizás Si que nos llame mucho la atención Y digamos No me importa No me importa tenerlos Estos guantes en Battle Scarlet Están muy guapos Pero están reventados Es que es Battle Scarlet A ver Minimal wear Minimal wear Hostia la masterpiece factoring Me gusta mucho Me gusta mucho Es un 74% Las dos han caído aquí No va a caer ahí No puede caer ahí No puede No puedes No me lo puedo creer Hostia de verdad Voy a ser tan desgraciado Por favor patina Por favor patina Por favor patina A ver tengo 275 Un bayoneta Es que la posibilidad Del bayoneta Va a ser una mierda Porque a ver A partir de aquí Ya ganas pasta 4 5 y medio 7 10 11 12 15 18 Hombre Hay un 25% De sacarte la polla Por favor que sea la llamita Y por favor que sea algo espectacularmente gordo Qué bonito sería Cuchillo bayoneta Es la primera vez que lo abro No me lo puedo creer Es que tú ves tanta llama Y de repente ves tres seguidos Y ya lloros A ver vamos a gradear esto A un por dos Desde luego nos vamos a la izquierda Es más Podría meter un poco más Me la voy a jugar Voy a hacer un poco Sí Lo sé Sé lo que estáis pensando Se te ha pirado Ya se me ha pirado Pero lleva tanto rato Sin caer a la izquierda Tiene que patinar Tiene que patinar Por favor no me la puedes hacer Vas a llegar Vas a llegar Vas a llegar Vamos Esta ha sido buena Esta sí que ha sido cojonuda Lo vendo Seleccionamos todo Y tenemos 306 Y 945 Hemos recuperado parte Ahora bien Un 80% y una polla 70% Voy a quitar 24 74 Ni de coña que hay en el mismo lado Ni de coña que hay en el puto mismo lado La palmo La palmo La pierdo La palmo La palmo No me lo puedo creer Dosucreita al 80% Broder ¿Qué coño me estás contando? Me da igual ya No, no Tiene que ir a la izquierda Ay que no puedo bajar Más Sí, sí que puedo bajar más Perdida Porque no va a llegar Patina, patina, patina Patina Let's go Vale 254 Quitamos el zoom La trampita del zoom Me encanta Esta me la voy a sacar Me mola Además SG Es que SG no utilizo mucho ¿Para qué me la ha pillado? Es que la SG no la utilizo mucho A ver, vamos a mirar de AK Que vayan a ese precio más o menos Minimal Warfare La Emperatriz con Star Trek Cuidado, eh A ver, son 280 Me va a dar un 80% Me da igual Me da igual Actualizamos y la tenemos aquí He perdido 3 sucrita al 80% No me lo puedo creer Hostia, estás increíble Esto, o sea, mi vida Es una maldita castaña A ver, ¿qué tienes para mí? El M9 Bayonetta Estaba yo pensando Que si abres 5 cajas O 4 de ellas 1 Igual te suelta Profit 1 Porque es el 20% Para ser exactos Necesitamos un 25 Damascus Steel Vale Por favor, otro Oye, el Damascus Steel ¿Cuánto? 199 No me lo puedo creer 237 Field tested Ah, pensaba que era este Nada más que usar Steel Joder Bueno, tampoco Tampoco es que estemos Para tirar cohetes, ¿no? Ya, me la voy a jugar A hacer una jiriboya Yo creo que puede ser buena opción No me queda mucho Vamos a darle esto No lo miro Y aquí están 28 pavos Oye 86 Ah, que esta es de 20 pavos también Y 20 pavos 15 30 60 75 Le hemos sacado Profit, eh Vale, hemos dicho que la Emperatriz La teníamos en Factory New Vamos a probar primero la tontería La jiriboya del 3% Porque después de que te haya reventado tanto New Great En algún momento tiene que repartir Y si lo hacen esta Que no va a llegar Mira, si la llego a poner a la izquierda Estaría ahora mismo gritando Como un maldito psicópata Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Lo tenemos por precio Pillamos esta Y pillamos la Factory New Y ya, luego, la siguiente Sí que se viene el New Great 8 Ha caído aquí La anterior Y ahora va a caer aquí A la derecha Pues no me ha solventado mucho las dudas, la verdad Y si meto todo Un 24 Vaya puta F, tío Claro, es que es una pasta, eh No, no, no puede ser No, que va No puede ser Vale Hostia, ha costado, eh La pedazo de mierda Ha costado la pedazo de mierda Y ahora, con el resto que tenemos Sí que podemos hacer locuras, tío Chavales Por primera vez Bueno, ya la hemos abierto, eh Ya la hemos abierto más de una vez La hemos abierto más de una vez Pero bueno, le vamos a dar A ver, hay un porcentaje espectacularmente estampada No de mucha Pero bueno, por favor Qué bonito sería, tío Qué bonito sería ver la llama Frena, 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 frena Vale, bien 77 pavos de profit Vamos Un 1,4% No me lo puedo creer Otra, otra, otra Otra llamita Ay, mi madre Baaaa 1400 Bueno, esto ya ha sido la estampada Ok Es imposible Es completamente imposible Ya te digo que tampoco va mal, eh Patina, 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 patina Patina, patina, patina F Vale, y si hacemos un por 20 Este está bien ¿Ves? Son 82 pavos Algo que vea Es que este está guapo Pero ese no está mal Quiero algo que sea Factory New Damascus Steel 20% ¿Te imaginas, tío? Tiene que pasar lentito Y va a pasar lentito, eh Demasiado lento Me la voy a jugar a hacer la gilipollez Sabemos todos como soy No lo puedo evitar Vendemos esto ¿Qué podemos abrir? A ver, de Asimov está guay Porque podemos abrir 5 Y tenemos un 6% de sacarnos un trócolo 5% de sacarnos una pasta Un 10% Venga De 5, 1 Empezamos fuerte Hostia, como sean 484 Hostia, como sean 484 Y el AK Por favor, por favor ¿Qué porcentaje era? Ah Que soy gilipollas Que estoy mirando el AK Ah, que era 100% seguro Bueno, vale No está mal, ¿no? O sea, 275 Nos hemos gastado literalmente 125 Gracias Te lo agradezco eternamente, Asimov Mira que casi nunca te abría Pero es que es para hacerte el amor La de Rakes Abrimos 5 de ellas Tenemos un 10% de estampada Y tenemos un muchísimo de estampada también aquí Desde luego está la estampada La USPS es la follada mental, sí La USPS es el 100% de la estampada Vamos a probar otra Es que tú sumas todo esto y te asustas, ¿eh? 22 78% Es un 90% de que Hemos recuperado absolutamente todo Esto costaba 75 pavos el abrirla Voy a darle otra Me la juego 0,6% ¿Hola? Otra La Vulcan No, va a ser F Va a ser F Tiene ser F La Glock Es profit 20 pavos Bueno, recuperamos algo Y la Glock 20 pavos Ok A ver Volvemos a estar donde queríamos Ok Pillamos castaña Y hacemos un por 20 29 por 20 Cuidado Cuidado Esto ya hablamos de cosas mayores No, es que están por tres carreras Ya, pero está guapo No va a llegar Actualizamos la página Ay, mi madre La he visto que se acercaba peligrosamente Si veo que se acerca peligrosamente Lo paro Se pasa Se pasa pero un huevo Así que lo podemos parar ya Otro 20% al 20 9% en strike También estaría guapo Por favor 5,2% Esta va bien No, no va a llegar Actualizamos Uy Otro por 20 De ser eagle En Fatoliniula Fene Fox Uy, si lo llego a poner a la izquierda Estaríamos ahora mismo tirándonos de la cabeza Esto ya es un por 10 Aquí ya hay un poquito más de opción Lo tendría que haber puesto a la izquierda No sé por qué Presentimiento random Pero vamos Que ni un lado ni el otro Te daba igual Y ahora ya sí que vienen los jologorios Un por dos Voy a actualizar cuando veamos que queda poco Creo que lo palmamos Vale Perfecto, lo tenemos Otro por dos aquí Aquí ya podemos Hombre Ya podemos Cambiamos a la izquierda ¿Por qué no? No voy a actualizar Os voy a dejar verla vosotros Va Por favor Por favor O sea Es que ahora mismo Eso es perdida Vale, pues tenemos esto Que nos la podemos jugar con un por dos Otro nueve Otro nueve de mierda Con lo bien que estábamos hace dos minutos Con lo bien que estábamos hace dos minutos Hostia, 57 pavos Voy a intentar hacer un por dos Actualizar Voy a intentar hacer otro por dos Voy a intentar hacer otro por dos A la izquierda Actualizar F Joder, si es que estaba claro O sea, de verdad Hay una cosa muy importante So fucking very important Thing Mierda Patina Mierda Hay una cosa muy importante, chavales Y es que hay guerras Que se pierden Pero hoy hemos perdido una guerra Pero podríamos haber ganado muchas batallas Así que igual Una retirada a tiempo Es una victoria Y aquí creo que es el claro ejemplo 5% Tendría que haberme Es que de verdad Cuando palméis mucho Nos tenéis que centrar en Quiero recuperar Quiero recuperar Ahora me lo vas a dar Es que no lo quiero En vez de centrarnos en Quiero recuperar mil pavos Céntrate en Con todas las pérdidas Intentar ajustar lo máximo A que asumas pérdidas Porque es que si no Te vas a la F Como me acaba de pesar Bueno, chavales Recordaros que en la descripción del vídeo Tenéis La magnífica página de TS Pero Da buenos dropeos Los UGrey Puedes tener más suerte o menos Pero las cajas de verdad Están guay Hemos tenido mucha suerte en las cajas Los UGrey Han sido lamentables Tenéis el 5% de bonos Si metéis el código de Paul Le dais a aplicar Y os saldrá aquí a la derecha De vuestro nombre el 5% Así que Disfrutadlo Jugar con responsabilidad Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau Chau